Para empezar quiero saber en qué crees exactamente Pues iniciar un tema como este al azar no es inteligente Sabes cuál es mi posición más allá de religión Creo en el que creo el futuro pasado y presente Saber en qué creo, como ya sabes soy ateo Y solamente creo en lo que veo y siento Hace tiempo que no soy reo de creencias Y sus argumentos sin sentido basados en cuentos Ok, ya veo, permítame que le difiera Pero si Dios no existe los ateos tampoco resistieran Creer en lo que se ve es lo normal Y lo que se siente no se toca porque es sensorial Mira te explico, todo lo que tú sientes Solo me hace pensar que no eres autosuficiente Para darte cuenta que cada sensación la provoca a tu mente Como el amiguito imaginario que un pequeño inventa Y que tratas de decir que a Dios lo inventamos nosotros Y entonces, ¿quién creó este mundo maravilloso? Mundo que hemos dañado con nuestras propias manos Engañando y destruyendo, marcando a nuestros hermanos Si, tú lo has dicho men, todo está en nuestras manos El ser humano crea su propio futuro y su trayecto Tu Dios hizo un esfuerzo en vano Y para el colmo hizo un infierno Para sus hijitos llenos de defectos Crear nada más bien diría Nuestro futuro es resultado de como nuestro presente pasaría Luego de ver el fruto de su osadía Culpan a Dios por las consecuencias de sus tonterías Dime, ¿a quién voy a culpar? A ver, supuestamente no se moverá una hoja Sin la voluntad de él Pero a mi parecer, tu Dios siempre ha sido la excusa Para matar, engañar y robar entre tantas cosas Si, ha sido la excusa de muchos hombres Que han robado, maltratado y matado en su nombre Y por lo que dices puedo ver Que es que no crees que no existe Sino que estás enojado con él Enojarme con él sería estúpido Y créeme que no hago nada que no crea necesario Si me enojo es con cada ser Que no acepta que el futuro no lo escribe ningún ser imaginario Si, está imaginario Que aún no me has podido decir Cómo explicar todo lo que vemos al vivir Causa y efecto, virtud y defecto Universo inmenso Frente a él parecemos insectos No, el tamaño del universo no demuestra nada Tus argumentos son paradojas quemadas La maravilla del cosmos hace mucho ya fue estudiada La evolución es la lógica más grande demostrada Pues evalúa, para qué estás y para qué vives Evalúa, no sabes tus principios ni tus fines Evalúa por qué existes Si Dios no es real, por qué negar la existencia de algo que no existe Lo que acabas de decir no tiene fundamento Mi final será como el de todos Nada diferente Es egoísta, ese cuento De que te crearon especial y superior a todo ser viviente El progreso de uno hace que otros se vean menos especiales Pero al final todos somos iguales Nadie supera a nadie hermano Jesucristo vino a enseñarnos de amor y le rechazamos ¿Qué? ¿Cómo hablas así sin lógica? De alguien de quien ni siquiera existe ninguna prueba histórica Que solo se habla de él en un libro de historias tétricas Sobre un Dios que no hace más nada que exigir súplicas Claro que sí, RDK, que hay pruebas del Mesías De aquel que antecedía dejó la tumba vacía De aquel que caminó entre nos, del que voy en voz Único capaz de dividir la historia en dos Muy bonitas tus palabras, me lo tengo que aceptar Pero te juro que me has dejado igual No has podido explicar, ni darme nada convincente Dime de alguien a quien tu Dios se le haya parado al frente Si te lo digo tal vez no me creerías Dirías que mentiría para convencerte Porque este que te habla escuchó su voz un día Y desde ese día mi vida ha sido diferente Claro, claro que no te creería Todo hecho que no ha sido demostrado se ha quedado en teoría Sabías que hablarías de eso que sientes La voz a la que te refieres se le llama subconsciente No, 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 llámalo como tú quieras Tú lo puedes llamar subconsciente Por lo que tú quieras Sí, eso es lo que es Me hace falta fe Entonces me dicen que tengo que ir a la palabra de él A la Biblia para tener fe Entonces, ¿cuál es el aparador? Entonces, ¿cómo lo hago? Todo lo que pasa es que él tiene que aprender a leer la Biblia No, él sabía que lo iba a hacer para gente simple Entonces, ¿cuál era? Porque hay que decir Argumentos de dos pensadores arriesgados A dejar las barreras y hablar lo que tienen claro Es la lucha interna de seres humanos Que al final creen mucho pero dudan demasiado De lo que hacemos unности cintilloso ¿Qué quieres hacer?